Ustedes puedan diferenciar los estados de la arcilla, de los distintos estados en que encontramos a la arcilla. Acuérdense que está la arcilla en polvo, que es como la sacaríamos, nada más que la hidratan, le ponen agua, en su proporción se amasa bastante, y ahí tenemos la arcilla en pasta, que es esta. ¿Sí? Después hay otra arcilla que se llama barbotina, que ustedes no la van a usar, porque se hace, se trabaja más industrializadamente, o sea, hay mucha gente, artesanos que hacen trabajo con barbotinas y con molde de yeso, seguramente más de una, si anduvo viendo, habrá escuchado de que se puede hacer piezas de cerámica con barbotina. La barbotina es la misma arcilla que se trabaja en polvo, nada más que no es solamente arcilla en polvo. Lleva otros aditivos más, como de floculante, para que ésta se pueda adherir bien al borde del molde, que los moldes suelen ser de yeso, ¿sí? Lo que hace el yeso es chupar el agua, entonces la arcilla se va a ir adhiriendo a los costados del molde. Eso se trabaja, ya es otra cosa, y no lo vamos a ver en este curso, porque este curso es más de cerámica artesanal y modelado de cerámica. Hay muchas que, y está perfecto, y que cualquier cosa me van a avisar, quieren hacer un emprendimiento de la cerámica, y me parece muy bien que cada una, porque de eso se trata este curso, ¿sí? De que puedan hacer y ayudar a la economía de cada uno. La que tenga la posibilidad y quiera hacer eso, enseguida se pone en contacto conmigo y yo las voy a orientar para que ustedes puedan resolverlo de una mejor manera y hacer un trabajo más fluido, porque, como verán, lo que tiene el modelado lleva un poco más de tiempo. Si yo tengo que cobrar mi trabajo por el tiempo que me lleva hacerlo, por ahí para otras personas sería muy caro, ¿sí? Lo que tiene la otra parte, lo que es la barbotina y colada, la colada que se llama, es mucho más rápido, ¿sí? Y se abaratan también un poco más los costos. Entonces, yo no sé cuáles son las intenciones de muchas de ustedes, si es para hacerlo en forma recreativa, que por ahí es la mayoría lo que quieren hacerlo en forma recreativa, o quieren hacer un emprendimiento de esto que está bárbaro, que es a lo que apunta en realidad este taller. De que cada uno pueda, desde lo que se les enseña, hacer una entrada de dinero, ¿sí? Generar, ya sea hacer macetitas, ya sea hacer mates, lo que ustedes quieran y poder venderlo a través de todas las redes, que hoy se usa mucho y se puede trabajar de esa manera. Yo les voy a enseñar, como les dije, la parte de modelado, pero la que tenga intenciones de hacer algún proyecto, un emprendimiento con la cerámica, de cualquier tipo, me avisa, por favor. No sé si hay alguien que esté haciendo o que quiera hacer, yo le pido que me avise. Sí, sí. ¿Pueden activar ustedes mismos? ¿Querés contarnos qué es lo que querés hacer? ¿Cómo? Les digo a las chicas que pueden activar ellas mismas su micrófono, porque algunas no les solicité para activarlo, pero ellas también lo pueden hacer desde su dispositivo. Bueno, no sé si alguna quiere contar, chicas, hoy va a ser más esto, charlarlo, ¿sí? Vamos a refrescar todo lo que estuvimos viendo, pero va a ser un poco más charladito el tema. Así que bueno, ya saben, no sé, Silvia, vos tenías ganas de hacer algún pequeño emprendimiento con lo que estás haciendo en cerámica. No se escucha nada, no sé si alguna la escucha, pero no. Bueno, en todo caso, yo les pido que se comuniquen conmigo, mensaje privado por ahí, y lo vamos viendo, chicas, esto. Bueno, vamos a seguir con el tema del modelado, que es lo que estamos haciendo en este momento, y vamos a diferenciar bien entonces la arcilla, que teníamos arcilla en polvo, que es con la que también se puede hacer... Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Paran y me preguntan. La arcilla en polvo con la que podemos hacer el engove también, porque acuérdense que el engove, ¿con qué estaba hecho? Arcilla en polvo más flux, que es lo que se le pone a todo, porque el flux actúa como un adherente. ¿Sí? Acuérdense que vamos a ponerle flux al engove y también a las pátinas que vamos a hacer, ¿sí? Las pátinas, ¿se acuerdan qué eran? Eran las tecelitas estas que tenían textura, ¿sí? Y con las que se podían... Lo que hacíamos era resaltar más la textura que tenía. Para eso sirven las pátinas, para hacer resaltar todo el trabajito. Si yo, por ejemplo, bueno, la maceta que vimos que tenía como un enrejadito, quiero que ese enrejadito resalte, le voy a hacer una pátina de óxido o pigmentos. Pigmentos son los colores, ¿sí? Los colores rojo, azul, amarillo, todos esos colores. Hay pigmentos negros también. La barbotina, el engove negro, acuérdense que se arma siempre con arcilla en polvo roja, ¿sí? El engove se pone siempre, siempre, cuando la pieza está en estado de cuero. ¿Qué quiere decir? Cuando está húmeda, pero no húmeda, sino más bien, no tirando a seca tampoco, ¿sí? Que yo le pongo el dedo y no se me pega, que ya se fue un poquitito de esa humedad que tenía, ahí yo le puedo recién agregar engove. A los engoves, como veíamos, se le pueden hacer muchas técnicas, como era el estarcido, como es con un palito sacarle, hacerle todo el dibujito que nosotros querramos. No solamente pueden pintar nada más, pueden cambiar, intercalar colores, por ejemplo, un poquitito de rojo, ¿sí? O tengo un engove rosado, y quiero oscurecerlo para darle una sombrita, para que no me quede algo tan plano, le pongo un poquitito más de pigmento rojo y le doy una sombrita a ese trabajo que estoy haciendo. Porque si no queda como muy... O sea, si ustedes quieren hacer algo, por ejemplo una flor, y quiero despegar una flor de otra, lo que tengo que hacer es ponerle un poquitito de pigmento, de rojo puede ser, o negro, como para oscurecerla y despegarlo, ¿sí? No sé si por ahí han visto que ahora lo pueden sacar de cualquier lado, las técnicas de pintura, se puede hacer eso. También trabajábamos con el esgrafiado, que era con un... Yo, por ejemplo, lo hago con un palito de brochet, se puede escribir, se puede hacer dibujitos sobre el engove, ¿sí? Entonces va a resaltar el color de la pieza, que va a ser blanco. En caso de que la arcilla sea roja, va a resaltar el color de la pieza roja. Se pueden hacer superposiciones también. Por ejemplo, un color de engove, arriba le puedo poner otro color de engove, y se puede grafiar, y entonces abajo, si se lo hace suavecito y desgrafiado, se puede ver el otro color que tenemos, ¿sí? Pero, bueno, recuerden que siempre se hace cuando la pieza está en estado de cuero, ¿sí? Si yo a esto, que está seco, que está totalmente blanco y seco, le quiero poner engove, ¿me tomaría? A ver si alguna me... No. Porque es lo mismo que yo quisiera pegarle a esta pieza seca un poco de arcilla. O sea, capaz que se adhiere, pero al ratito se me va a caer, ¿sí? Por más que yo le eche agua, si a esto, yo por ejemplo, le quiero hacer una orejita, ¿sí? A esta piecita. Le quiero hacer una orejita, pero se me secó. Y yo lo humedezco, le pongo agua, le hago la costurita, le pongo agua, a lo mejor va a tomar, pero dentro, cuando se empiece a secar esta pieza que está húmeda y esta que ya está seca, lo que va a hacer, va a empezar a cuartearse. Y se va a notar que la marquita del cuarteado, que nos queda bien, y más si nosotros hacemos por ahí para vender o... No me va a quedar bien definida o bien pegadita, ¿sí? Puede ser que se me rompa después de que vaya al horno, y entonces nos va a quedar bien. Esto que yo quiero hacer ahora es lo mismo que sucede cuando mi pieza ya está seca y yo le quiero agregar engobe, ¿sí? Se va a descascarar, se va a empezar a caer cuando se seque el engobe, se va a empezar a descascarar, porque está hecho de arcilla. Así que, bueno, eso es lo que tienen que tener en cuenta. De que el engobe siempre se pone sobre la pieza húmeda, en estado de cuero. No húmeda, encarcada, que yo no la puedo agarrar. Déjenla, preparen la pieza. Después, cuando ya esté más bien firme, ahí yo le puedo agregar el engobe. Puedo hacerle diferentes técnicas con el engobe, como las que estuvimos viendo y que yo les puse en el grupo. Es importante que vean también todas las notitas y todas las fotos, que se den cuenta de qué se trata cada técnica, ¿sí? Y que puedan experimentarlas también en este tiempo. Lo otro que estábamos viendo es las pátinas. Acuérdense del engobe, cuando está húmeda lo dejo secar, va al horno. En el horno ya toma consistencia de bizcocho. Bizcocho se le llama cuando ya está cocinado, ¿sí? Cuando ya es un cerámico. Ahí ya es bizcocho. Una vez que está bizcochado, yo puedo sobre eso ponerle pátinas o esmalte. El esmalte, acuérdense que es lo que impermeabiliza la pieza que está hecho a base de silice, ¿sí? Que es el vidrio el silice. Entonces lo que me hace es ese baño que yo voy a hacer, es impermeabilizar la pieza y darle color o decoración, según los colorcitos que nosotros le querramos poner. Ahora les muestro el biblioteco. Pero por ejemplo algo así, ¿sí? Esta es una piecita que tiene un esgrafiadito. Era de un molde. Esto está hecho con un molde de yeso y hecho con barbotina, ¿sí? Esto tiene un esgrafiadito de esas hojitas, pero como el molde estaba bastante arruinado, le quedaron como muchos huequitos. Entonces el óxido lo que hizo fue meterse sobre los huequitos, porque copia todo el óxido, ¿sí? Me hace resaltar todo lo que tengo. Se mete dentro de las ranuritas de este esgrafiado, y bueno, como había un huequito, se metió dentro del huequito también, y por eso se ve mucho más oscuro. Este es un óxido de cobre, ¿sí? Este es del esmalte. El esmalte me va a impermeabilizar la pieza y le va a dar el colorcito que yo quiero. Esa es la diferencia. Y se coloca siempre cuando ya está hecho bizcocho, cuando ya pasó por una horneada, ¿sí? Viene en esmalte transparente, que es lo que va a hacer resaltar el engobe que nosotros estamos trabajando ahora. Así que bueno, esto lo vamos a hacer en la próxima clase. Yo ya voy a tener cocinada mi llamita y vamos a aprender a esmaltar, ¿sí? Así que bueno, las pátinas, como les decía, me hacen resaltar todas las texturas y vienen de diferentes colores de pátinas, en óxidos y en pigmentos. Por ejemplo, les muestro otro, como para que lo vean, pero ustedes le pueden dar textura a varias cosas. Si yo tengo un rostro o algo, no le puedo, le tengo que dar pátinas, que son estos colores. Acá resalta, todos los oscuros los hago resaltar con los óxidos de cobre o con los manganesos, que son colores oscuros. Pero también le puedo dar un poquitito de amarillo, como tiene acá, con un poquitito de hierro, que es rojo, verde, cromo, ¿sí? Y van a ir jugando con los colores. Acuérdense, la última palabra igual la tiene el horno. Siempre que salga la pieza del horno, ahí vamos a saber recién qué tal nos quedó todo lo que nosotros pensamos hacer. Eso sería el tema de pátinas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Chicas, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. Yo ahí después les pasé unas fotitos, no sé si las tenés, Belén. Las formas que tengo de hacer textura. Y pueden tener lo que tengan a mano para poder hacer textura. Se pueden hacer con... Y lo van a ir viendo. ¿No se puede? ¿No se puede? Bueno, ahí ven que con un taponcito, con la parte de una tapita de marcador, pueden armarle textura, ¿sí? A la pieza que quieran. Entonces eso, sobre un óxido, después poniendo, cuando lleva al horno, y si le pone el óxido me va a quedar toda esa texturita marcadita, ¿sí? Y se va a notar. Después, había... Bueno, esas son otras herramientas que se pueden hacer con diferentes cositas. Con tapita. Que es lo que yo quiero que le hagan ahora la tacita que van a hacer. alguna textura, alguna textura, un esgrafiado. Que sean creativos. Que vean otra... ¿Me cambiamos? Un ratito. Bueno, se pueden hacer también este estilo de sellos, que lo pueden fabricar ustedes mismas, ¿sí? Por ejemplo, ese es un tronquito con hilos, entonces se lo pasa con un... debe ser un hilo bien firme, se lo pasa y toma esa... Esa imagen. Pasamos. Si no, se pueden hacer ustedes mismas los sellitos, ¿sí? Esos están hechos de arcilla. A ver el anterior de las hojas. Ese. Pueden usar también hojas, flores, como les dije la vez pasada. Ese, por ejemplo, esos cuenquitos están hechos con hojitas que se van a marcar las nervaduras. Si lo van a hacer con... Si van a hacer hojitas de ese estilo, lo que yo les sugiero es que hagan la... Que estiren la arcilla un poco más gruesa de lo normal. Si lo hacen de 5, estiren de 8, de 7 milímetros. Porque lo que hace la nervadura es afinar la partecita donde justamente está la nervadura. Queda más fina, entonces cualquier golpecito se me va a romper en esa zona, ¿sí? Así que por eso háganlo un poquitito más firme, más grueso. Y cuando lo trasladen, y eso tienen que tener muchísimo cuidado porque se puede romper justamente en esa parte donde se afina un poco más que es la nervadura. Con eso pueden hacer cuenquitos, bueno, hay diferentes cosas como para ir haciendo con hojitas. Y sobre eso directamente le ponen un óxido o un pigmento de varios colores, verde, amarillo, según el color que lo quieran hacer, transparente, y ya me quedaría algo más fácil y simple. Si no, se las pueden hacer llamadores, también tipo llamadores, colgantes, con ese tipo de hojas, y ponerle óxido, que es algo simple, económico, si yo voy a hacer para vender, y rápido, ¿sí? Así que hay muchos, si han visto en las ferias y eso, hay mucha gente que se dedica a hacer eso porque es algo rápido, ¿sí? Y que no me lleva tanto insumo. ¿Esta era la otra que quedaba? Era la que habíamos pasado, que iban primero las hojas. Sí, es más o menos para que vean con qué yo puedo hacer textura. Eso son también, y eso hasta con fideos, ¿sí? Esta foto está hecha con, esa textura está hecha con fideitos. Tienen un montón de técnicas y de cosas para crear, así que esto mismo lo pueden llevar a una tacita o a cualquier otro tipo de cuenquito o lo que quieran ustedes hacer. Lo importante es que empiecen a crear algo, la que ya tenga para hornear, me avisa, nos ponemos de acuerdo y ya podemos empezar a hornear. Se pueden hacer herramientitas con alambre, ustedes en ese sentido pueden ir creando. Yo les doy algunas ideas como para que después ustedes tengan con qué más trabajar, ¿sí? O cortantes, pueden usar. Ahí también hay varios, varias otras texturas que podemos usar usar para, para poder, para poder implementar a nuestros trabajitos. Bueno, yo todo esto, después de estas tecelitas que quedan hermosas, también se pueden hacer murales, se pueden hacer varias, varias cositas. Ahí tenemos también algo de engobe, como les había dicho la clase pasada. Yo no sé, hay mucha gente que también está, está, no está pudiendo asistir a todas las clases, entonces ahí me voy a detener un poquitito más. El tema de los engobes, que como les decía, estaba hecho con arcilla y se colocan en estado de cuero, se pueden hacer reservas de papel, que es como está hecho ese, es una reserva de papel, la pego con agua sobre la pieza y después le pinceleo el engobe del color que yo quiera. Una vez que secó un poquito o que tiró ese engobe, levanto la reserva del papel y me queda la parte libre de la cerámica, de la arcilla. Entonces ahí yo ya tengo otro diseño más simple, son diseños simples que a la hora de querer hacer piezas para vender me va a ayudar mucho para no recargar mi mano de obra, digamos, para hacer algún trabajo rápido. Así que bueno, ahí tienen engobe, después, a ver, hay otra más. Bueno, con cositas, no solamente hojitas, bueno, flores tienen de todo. Y vamos a usar también moldecitos como cuenquitos para darle la forma, ¿sí? Ahí en esa parte está, hay una bolsita o un film que está no como la telita, así que hace el trabajo de la telita que es que no se pegue, también se puede hacer con film, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Hay otra? Sí, ahí está. Bueno, esa es otra técnica también que es sobre la pieza, por ejemplo, en este caso que está como rayadita, ¿sí? Que está esgrafiada, yo le puedo pasar óxidos, que en ese caso tiene óxido de hierro y manganeso más fuertecito y después los limpio o se los saco o en gobe puede ser también, ¿sí? Después se lo saco, lo limpio bien y entonces el óxido queda metidito en todas las ranuritas que hay. Acuérdense, esto se hace sobre el óxido siempre sobre pieza bizcochada. Y bueno, otras herramientas como para ir teniendo en cuenta para usar puntillas que quedan muy lindas, puntillas, carpetas, quedan muy bonitas también para para trabajarlas sobre, se puede hacer algún algún plato, alguna fuentecita y ponerle una textura de puntillas. Bueno, madera, hay varias, me quedan un montón de fotos, ¿no? Yo después se las voy a poner en el grupo. Pero bueno, ahí tienen otro tipo de trabajito con una herramientita que la pueden hacer ustedes, ¿sí? Con una lapicera vieja y un alambrito le hacen esa puntita que tiene que es media redondeadita y pueden trabajar con esa herramienta. Bueno, hay un montón, infinidades de técnicas como para hacer textura. ¿sí? Así que eso es lo que le... Ahí tienen una carpetita y ven cómo queda con carozo, bueno, un montón de cosas. son y 37 bueno, hay tiempo todo. Bueno. ¿Seguimos pasando, profe? Usted me dice y... No, no, después yo se las paso, las pongo en el grupo, todas estas fotos. Pero bueno, ahí vieron que tienen un montón de cosas como para ir trabajando, para hacer, todo eso se hace con la arcilla húmeda, ¿sí? No tiene que estar tan en estado de cuero porque si no voy a hundir la pieza también. Tiene que estar más bien bastante fresquita como para yo ponerle textura, si no, si está muy en estado de cuero no me va a tomar bien. Si se hace cuando estiro la arcilla y ahí enseguida le doy la impresión de, por ejemplo, si es una carpetita, coloco la carpetita y le paso el palo arriba. ¿Sí? ¿Vanessa? ¿Me querías hacer alguna pregunta? ¿Activá la ovia, Vanell? Ahí está. Sí, ahí ya la activé. ¿Me escuchan? Sí, sí. Profe, te quería mostrar este, lo hice hace mucho, este sí lo hicimos con el molde por encolada. Sí. Lo que se nota después, que no sé si es porque yo hice mal algo, el baño que se le da transparente, no sé si lo ves, como que se craqueló, si bien al tacto no se nota. Sí. Bueno, hay transparentes y hay flux que no son todos, hay unos que craquelan rápido, ¿sí? Porque de la, esta cuestión, los mismos los esmaltes, este esmalte no lo van a ver acá, o sí, no sé, ¿vieron que está todo craquelado? Sí. Bueno, hay esmaltes que también no son del todo estable o me soportan, por ejemplo, llevarlos al calor y al frío, ¿sí? Entonces, lo que hacen es craquelar. Por ahí, si yo a esto, esto por ejemplo yo lo meto al microondas, pero después cuando sale hace ese choque térmico entonces se empieza a craquelar. Hay esmaltes que son más caros también, que por ahí no me hacen esto de craquelado, ¿sí? Pasa mucho en el transparente, en las cosas con esmalte transparente o con flux, pasa mucho esto de que se craquela. pero es también por esto porque yo le por ahí capaz que me quedó un huequito que no me di cuenta tampoco ese huequito que quedó en el esmalte hace que se meta la humedad también por ahí y me haga ese craquelado. Así que bueno, eso va a pasar en la mayoría de las piezas de cerámica artesanal, salvo que sea algún esmalte que por ahí suelen tener que es un poco más caro y que no craquela tanto, ¿sí? Pero bueno, lo mismo que capaz que sale del horno y está toda la semana haciendo ruiditos la pieza, también hace un clic-clic, es como que se va acomodando, ¿sí? Así que bueno, esas cosas nosotros no la podemos, sí, si nos ponemos a estudiar un poco más sobre esmalte, porque hasta uno puede hacerse los esmaltes, pero bueno, ya es otro tipo de, ya hay que profundizar y ir por otra área, así más de la química y eso, nosotros lo que hacemos es comprar lo que tenemos a mano, ¿sí? Y es lo que venden acá y muchas fábricas son, son fábricas de acá de la, de Argentina que por ahí capaz que no, no tienen esmaltes tan buenos como por ejemplo ahí en Brasil dicen que hay muchos esmaltes, bueno, nunca he comprado pero este, pero en el tema de esmaltes son muchos mejor, así que bueno, eso es, ya, ya es otra cosa, pero bueno, vamos trabajando con lo que tenemos más a mano y funciona de esta manera, por ahí también a veces se cocina la pieza a una temperatura, por ejemplo a 800 grados la primera horneada y después se lo lleva a 1020 grados, ¿sí? Entonces esa pieza otra vez volvió a trabajar en la segunda horneada y ahí también puede ser de que craquele también por eso. Yo por lo general cocino todo, ya sea bizcocho y esmaltes a la misma temperatura, 1020, 1030 grados, para que no tenga eso, que trabaje. Porque yo tengo el horno acá de vitrofusión y era esa después para que me ayudes porque tiene un programa grabado de porcelana que llega creo que a 1020. Nunca lo probé, sí. ¿De porcelana o de cerámica? Para cerámica y vitrofusiones, pero siempre lo uso para vitrofusión. Después otros moldes que hice, pero son bizcochos para los moldes de vitrofusión que yo uso. si no vas a trabajar, no lo vas a esmaltar para bizcocho, está bien, 800 hasta 900 grados. Ahora, si después me vas a poner esmalte, lo mejor es que siempre esté cocinado a la misma temperatura para que no haga ese trabajo de que vuelve, vuelve, de que o sea, trabaja dos veces, las dos veces que van al horno es como que va cambiando su comportamiento la arcilla porque primero lo someto a 900 grados, baja a 100 grados para poder sacarlo del horno y después lo someto a 1000 grados. Entonces, a veces hace eso de que ese trabajo que hace me haga que se cuartee la pieza también. Pero bueno, se lo vamos a ir después. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Bueno, vamos a hacer, ¿alguien hizo la tacita o alguna otra piecita? Hola, Patricia. Sí, Lili. ¿Cómo estás? Yo hice esta, que en realidad estuvimos trabajando con mi nieto. Ah, mirá, a ver, ¿un cuadradito? Es cuadrada, es de la esponja. la taza, mirá qué bonita que está. Qué buena. Y bueno, esta sí la quiero la quiero trabajar con color, todo. Sí, sí, le podés le podés poner, ¿vos querés con engobe? Sí. Ajá, sí, le podés poner engobe, lo que estaría bueno darle luces y sombras con, como te decía, con un poquitito si le vas a hacer, por ejemplo, los ojitos como para que resalte más, pero sí, se le puede hacer engobe y después... En estado de cuero, ¿no? ¿Eh? Estaba en estado de cuero, o sea, hoy pasé pero estaba cerrado en la casa para comprarle los colores. Ajá, sí, sí, vos seguíla manteniendo en bolsita hasta que no le hagas el engobe, ¿sí? Una vez que le hagas el engobe y ya quedes satisfecha con tu trabajo, ahí recién lo dejas secar. Pero, por mientras, lo que te va a costar va a ser cuando tomes, porque se te va a caer por los costados en las tazas cuadradas. Pasa eso, queda hermosa, pero te vas a tener que tomar por una punta porque si lo pones se te cae por... Le daré una bombilla, ¿viste? Él quería cuadrada, la quería boca. Él que te quería preguntar... Pero bueno, todas esas cosas las van a ir viendo, yo les digo porque ya las he probado. Pero después, cuando vayan haciendo, suele pasar eso. Tienes que tomar con la puntita. Están hermosas. Las piezas, cuando ya están secas para horno. Sí. Yo quería prolijarla, pero no sé si se elija antes o después del bizcocho. No, si vos le vas a poner engobe, tenés que hacerle todos los detalles antes, antes del engobe, ¿sí? Porque acordate que si yo le pongo engobe y lo elijo, voy a sacar ese color, ese engobe. Yo la quería neutra. O sea, sin engobe. Sin engobe. Ajá, ¿y qué? ¿No le vas a poner ni un colorcito? Óxido. No, porque quiero hacer una serie neutral, blanca, natural, y después quiero hacer una serie gestualizada, con gestos. Ajá. Bueno, igual, cuando trabajen con engobe, chicas, todo lo que es emprolijar la pieza lo tienen que hacer antes de pintarla, ¿sí? Porque después si yo quiero... ¿Con virulana o con lija? No, cuando está en estado de cuero, solamente con esponjita. Cuando se secó, puede usar virulana o puede usar lijas. Ah, está bien. Una vez que se secó, sí, si la pieza está seca como esta, yo le quiero emprolijar, por ejemplo, la parte esta, que está toda desprolija, lo que hago es poner una lija y hacerla así. Por ejemplo, tengo la lija acá y lo froto. Entonces me va a quedar lo mismo si yo tuviera que emprolijar una pieza cuando está en estado de cuero, pongo un poco de agua y lo redondeo y así de esa manera voy a emprolijar. Lo mismo voy a hacer con la lija, ¿sí? Para que me quede. También para yo saber si me quedó todo del mismo tamaño, ¿sí? Si me quedó todo todo de la misma medida, por ejemplo. Yo siempre me valgo de cositas, de tapitas, de vasitos, de lo que sea. Voy a ir marcando, por ejemplo, así, con la misma sierrita. ¿Se alcanza a ver? Y esto me va a dar a mí la garantía de que todas las partes tienen, van a tener la misma medida. ¿Sí? Si esto fuera un poco más alto, por ejemplo, busco un vaso, una taza, lo que sea, y marco. Para que me quede siempre la misma medida, porque muchas veces nosotros hacemos el corte y quedó una parte más alta que la otra. Entonces, yo me tengo que cerciorar siempre de que, por ejemplo, esta parte está mucho más alta que esta. Acá se ve, pero si yo la pongo, la paso, también, está más altita una parte que la otra. Entonces, de esa manera, marcándola y después cortando, yo voy a hacer de que me quede la pieza bien parejita. ¿Sí? Eso pueden hacer en las tazas, en los cuenquitos, en todo lo que tenga, en todo lo que yo tenga que recortar y quiero que me quede parejito. Lo mismo, siempre acuérdense de tener tapitas y cositas de diferente tamaño como para ir marcando, por ejemplo, la boca de una macetita, de una azucarera, de lo que sea. Pero la verdad que yo he quedado re contenta con todas ustedes, chicas, porque los trabajos que he visto hasta ahora han sido trabajos hermosos que, bueno, sin la ayuda y sin, porque una cosa es estar en un curso donde se asisten, entonces uno puede como, en la, en el, en el cotidiano de hacer una pieza o de las otras compañeras ir haciendo otras piezas, se puede ver mejor y se puede saber cómo va a ir quedando, pero ustedes, la verdad que solas, sin ninguna ayuda, más que lo que yo les doy acá, han hecho piezas increíbles, muy lindas, que, que, que también han, han usado su imaginación, que eso es lo, lo más lindo y bueno, y han trabajado muy bien. Así que bueno, vamos a ir viendo, yo creo, sé que, están todas ansiosas por querer hornear ahora, así que, bueno, a medida que van terminando, si tienen una piecita y quieren hornear una piecita, y si no, juntan una cajita con tres, cuatro piecitas, las que quieran, y las horneamos, ¿sí? Bueno, Vanessa, cuando vos quieras también, o si vos querés hornear con algunas, porque vos sos de, cerca de, de lo oíste, ¿no? Sí, vivo acá una cuadra del hospital Gélez. Bueno, por ahí, si alguna le sirve, o vos, no sé, cuando quieras armar tu horno y querés poner otras cosas de bizcocho, también podrías, no sé, poner con alguna otra chica, porque por ahí para poner una sola piecita no se justifica prender el horno. Entonces, sabemos que para poner el horno hay que tener varias piezas, porque es muy alto el consumo del horno, entonces, bueno, sería una manera por ahí de que vos puedas hornear y si alguna le queda cerca, ahí se ponen de acuerdo y lo pueden hacer. yo no tengo problema de hornearles a todas las que necesiten, nos ponemos de acuerdo, yo vivo en la otra punta, sí, así que, pero bueno, puedo ir hasta el centro y eso, pero bueno, de que ya vayan armando sus trabajitos, sí, para haberlos terminado, que eso es lo lindo. bueno, Silvia, has hecho un montón de cosas también, Silvia, coñate, a que ya no se le escucha, ¿hiciste un vasito, una tacita? Es una taza, una taza, pero macetero vendría a ser. Ah. Para la taza es muy grande. Ajá, sí, no, y te iba a decir que para taza también la orejita es muy finita, ¿sí? Te vas a quedar con la orejita en la mano. Acuérdense eso también, de tener en cuenta que cuando se van a hacer una taza que es grande, porque hay gente que les encantan los tazones grandes de hacer la orejita más reforzada, ¿sí? De que sea más gordita, más ancha. Todas esas cosas, bueno, las van a ir viendo con la experiencia, ¿sí? Pueden hacer chops también, un chop cervecero si les gusta, que lo pueden hacer con el mismo estilo de vasito, nada más que ha dado vuelta si es lo que quieren darle alguna forma, pueden tapar esta parte y si no, yo lo hago, les enseño con el tubo de PVC, pero el más grueso, el más anchito para chop, ¿sí? Que viene un tubo que es mucho más ancho, lo enrollamos, le ponemos la telita o diario, lo costuramos como la taza, ¿sí? Nada más que me va a quedar me va a quedar más cilíndrico y tenemos que hacer un buen, una buena asita, ¿sí? Para que no se vaya a romper. ¿Alguna duda, chicas? ¿Necesitan que reforcemos el tema de la taza? Porque hay chicas que no estuvieron en la clase pasada. No sé si hoy están. Profe, yo no pude escuchar nada de lo de la taza. Bueno, lo voy a hacer ahora para que lo puedan ver de vuelta porque no tengo quien me filme. Ese es el problema. Así que, bueno, se los muestro acá, si alguien, no sé si hay alguna forma de Belén de grabar la clase o de que se pudiera ver la de filmar esto que yo voy a hacer ahora. Los filmas al diputado. ahí, ahí hay que ver el micrófono. Vamos a ver, bueno, se los primero amasan bastante, miren, esta no está amasada porque está toda es para enseñarle la técnica nada más, ¿sí? Tiene un montón de globitos, más bien en esta parte, ¿sí? No es como la bolita que la hacíamos más redondeada, en este caso lo vamos a hacer más agarrito. Vamos a estirar la arcilla de forma más alargada. Por eso siempre hacerme fuerza en el medio del pan para que no se pansee. Pero voy a usar algo así, más grande, y voy a recortar. Voy a recortar esta parte también para que me quede parejita. Y lo que tengo que hacer es poner una tetita voy a envolver esta. No le dejen mucha tela del lado donde después tengo que tapar. que me quede bien tirantita y esto que me sobra lo meto adentro. Esto sería lo que voy a hacer es empezar a enrollar. Acá me va a marcar la misma arcilla me va a marcar dónde tengo que cortar. ¿Se alcanza a ver chicas? ¿Vieron que me marcó? Ahí mismo un poquitito más abajo voy a recortar y voy a costurar. Voy a hacerle la costurita del lado y del otro y vamos a unir. Vamos a poner la agüita o barbotina y vamos a unir. Vamos a juntar estas dos partecitas y voy a costurar. Costurar es pasar de un lugar para el otro material si voy pasando y del otro lado también de esta manera voy haciendo la costura una vez que tengo así tengo que dejar orear un poquito porque si yo le pongo ahora arcilla se me va a afinar esta parte y se va a hundir así así que necesito que oree un poquito que esté un poquito más firme o bueno si no la arcilla tiene que ser muy blandita pero lo mejor es que le den el tiempo a la arcilla de que trabaje y vamos y vamos a hacer el choricito acuérdense que siempre se hace esto para reforzar esta costura del lado de adentro una vez que esto haya tomado fuerza haya tomado cuerpo también tengo que repetir esto que hice hacer la costurita y sellarlo no se tiene que notar donde está la unión de las dos partes si yo veo que acá por ejemplo acá está más alto y acá más una parte más baja y la otra más alta hago lo mismo si marco por ejemplo yo marco con otro vasito igual para que me quede parejito esto entonces ahí que ya quedó todo marcado se ve corto una vez que quedó todo marcadito voy a cortar para eso es necesario tener varios tipos de vasitos y esas cosas y ahora voy a estirar otra planchita del mismo grosor que esta acuérdense de amasarla bastante así y decoltearla formando un cuadradito para que todas las burbujitas salgan al exterior bien fuerte una vez que tienen ya esto amasadito esto se hace nada más cuando me quedan pedacitos cuando tengo la arcilla nueva no hace falta hacerle esto un poquito con la mano si patricia sabes que son 15 y 2 minutos ah ya estamos claro ya estamos ahí jugadísimos y falta que entre el otro taller bueno ahí terminamos si bueno una vez que tenemos esto que ya está armado el vasito voy a marcar una vez que marco recorto y costuro lo que tienen que tener en cuenta costuro si con barbotina con agua lo que tienen que tener en cuenta del vasito chicas e irlo controlando porque como les dije la vez pasada la arcilla va perdiendo humedad entonces tiende a achicarse si tiene algo que hace presión que no la deja achicarse bien lo que va a hacer es rajarse por lo general se va a rajar en la unión de las dos donde hice la costura así que lo tienen un rato al aire libre si lo hicieron ahora y lo dejan en bolsa bueno va a soportar la bolsa no tenga ningún huequito dos o tres bolsas va a soportar un par de días bien con el molde adentro ahora si yo lo hago ahora y dentro de un ratito lo voy a ver tengo que tener en cuenta eso de que no se haya achicado tanto porque me va a hacer presión eso y se va a romper entonces lo que hago una vez que tomó un poquito de fuerza es sacarle el vasito que tengo adentro para que no se corte no se rompa ya está ahí ya estaría el vasito hecho a esto yo si quiero le puedo le voy a tener si voy a hacer una taza le voy a tener que hacer una cita la cita que sea un poquitito más gruesa si y si no si lo puedo hacer choricito también armo el choricito con la parte del pincel afino una me doy una formita hago como un signito de pregunta y lo pego si acá por ejemplo el corte tiene que ser más chanfreadito para que me quede bien una vez que tengo presentada mi orejita la presento veo que quedó bien parejita que quedó bien que estéticamente se ve bien marco marco a donde la voy a dejar pegada saco y hago costura costurita de este lado costurita abajo costurita acá de los dos lados y le pongo barbotina barbotina de los dos lados en todas las partes donde la voy a unir para reforzar esto y ya terminamos voy a hacer un huequito adentro y le voy a hacer un taruguito lo voy a mojar a este taruguito lo voy a hacer pasar hasta el otro lado y acá lo voy a sellar eso es para reforzarlo más a la tacita así recuerden que esto está re húmedo y está hecho así pero bueno hay diferentes tipos de tazas que después les voy a mostrar hay algunas que tienen como un platito y la tacita está en el aire agarrada del platito unas cosas preciosas hay así que bueno tienen para hacer un montón cualquier cosita me van consultando y los vamos viendo acuérdense de hacerle alguna texturita si quieren a la taza pueden hacer como hicimos acá dejarle libre hasta una parte para poder ponerle esmalte entonces cuando yo apoyo la boca tengo apoyo sobre esmalte y no sobre el bizcocho que por ahí algunas le da una sensación fea de que es muy rugoso y eso entonces puedo poner hasta acá esmalte esmalte por dentro del mismo color y acá hacerle algún trabajito de textura usen las texturas que tenemos si quieren escribir algo también lo pueden hacer si quieren ponerle en gobe lo pueden hacer también cualquier cosita que dudas que tengan nos estamos hablando chicas y nos vemos el viernes que viene y cualquier duda nos sacamos me la hacen por el grupo así creo que les haya gustado